Hola amigos, soy Marinelis Tremamugno y en esta ocasión quiero hablarles de una iniciativa por México, una iniciativa de solidaridad que está llevando a cabo un grupo de artesanos y de artistas en Roma. Esta iniciativa se llama Descombros a Semillas, pero vamos a dejar que Ricardo Macías, quien es la persona que ha impulsado esta actividad, nos cuente de qué se trata. Gracias Marinelis por esta entrevista. Sí, justamente esta iniciativa que se llama Descombros a Semillas, la tomé de un artículo que hizo Octavio Paz en el 85, cuando viví el terremoto del 85, en donde habla de que tenemos que ser positivos ante esta cosa. Con mi grupo de artistas, somos 35 personas, artistas, que nos unimos a participar, a hacer esta muestra. Y tenemos pintores, tenemos escultores, tenemos bailarines, tenemos un mariachi. Y el mensaje, el mensaje importante de esta manifestación es el apoyo para México, o sea, sembrar una cosa buena ante esta catástrofe. A pesar de la distancia no se olvida la tierra, ¿no? México. No se olvida México, absolutamente no. México siempre lo tenemos en el corazón. La cosa bellísima de esta manifestación es que no solamente somos mexicanos, aquí hay también artistas de San Marino, de Alemania, de Austria, tenemos una de Polonia, de Finlandia. Entonces, obviamente, tantos italianos que nos apoyan con la manifestación, sobre todo el museo. Este museo etnográfico, prehistórico, Luigi Pigorini, nos ha recibido con los brazos abiertos. ¡Vamos! ¡Vamos! Una iniciativa bien importante, además, si tomamos en cuenta que la comunidad mexicana en Italia no es una comunidad numerosa. Pero, además, quiero resaltar la labor de Ricardo Macías, porque además de impulsar esta actividad o de unir al resto de sus colegas, también eres escultor, Ricardo. Cuéntanos, por ejemplo, detrás nuestro tenemos una de tus esculturas. Gracias. Sí, yo soy ceramista principalmente, trabajo el barro. Y ahora, bueno, esta obra que estoy presentando aquí es justamente con referencia al tema. Esta obra está hecha, estoy retomando, un símbolo azteca que se llama olín, el movimiento. Entonces, he entendido como un movimiento positivo de las cosas. Dentro de este movimiento yo quise representar la historia, una leyenda, un cuento, que habla del chocolate, de la semilla, de cuando Quetzalcóatl bajó de la estrella de la mañana, bajó para portar, para llevar la semilla del cacao, la semilla del cacao al pueblo tolteca y hacer que ellos fueran un pueblo constructor. Entonces, se retoma todo, el movimiento, que sean constructores, que sean artistas y que tomen la forma, la negatividad en una forma positiva. No, 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 no. Y ese es justamente el mensaje que entonces quieres llevar a los mexicanos en esta situación tan difícil. Sí, es así, es justamente ese el mensaje. El mensaje principalmente es que le echen muchas ganas, que tenemos que construir, como pueden ver aquí, después ya verán las imágenes, he incluido elementos de lucha, de lucha de construcción, como la pala, el cemento, el ladrillo, para reconstruir y también reconstruir internamente, el movimiento telúrico que tuvimos lo tenemos que sobrepasar. Sin duda, así es, y de escombros a semillas. Ese es el mensaje de este mercado solidario, altar de muertos, y también feria en donde hasta el domingo 5 de noviembre, aquí en Roma, la comunidad mexicana y los italianos estarán dando su aporte para México. Esto es Yo Influyo desde Roma. ¡Sí, señor! 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 ¡Sí, señor!